Son muchas las cosas que pueden definir a un hombre, pero si hay algo que lo muestra tal cual es, son los amigos. Y Lucho supo cosechar grandes amistades a través de los años, dentro y fuera del circuito, formando un grupo muy unido que va mucho más allá de las mesas de póker. Yo jugué al póker o juego al póker por Luciano. Él me explicó, sinceramente lo tengo como referente sin dudas, al margen de que sea mi hermano, creo que es un jugador fenomenal. Me enseñó las reglas, él contó que jugábamos juntos, que nos explicaban al mismo tiempo. Él obviamente lo agarró más rápido que yo. Y bueno, hoy en día juego al póker más que nada para estar más tiempo con él. El póker nos une. Luciano, además de ser mi tío, es mi patrino y yo soy su hijado y tenemos una muy buena relación. Compartimos muchas cosas juntos, comida en la cancha o en el verano cuando alquilamos las quintas. La play, cuando éramos más chicos, nos tenía de hijo a los dos. Pero ahora se dedicó al póker y le ganamos siempre a la play. No éramos un grupo de 10, 12, éramos muy malos. Luciano era malísimo, aprendió muchísimo. Los demás no aprendimos tanto, pero Lucho aprendió un montón y bueno, la verdad nos divertíamos un montonazo. Cantábamos, comíamos, tomábamos, la pasábamos muy bien. Yo arranqué a jugar una mesita en el bingo de Moreno y coincidimos con el hermano, ahí con Adri, en las primeras mesas, en las que él me comentaba que el hermano jugaba en otros lados. Yo tengo a mi hermano que también juega en otros lados. A Gaby lo conozco hace unos tres años y medio, tres años. Lo conocí en el bingo de Moreno. El bingo de Moreno tenía una máquina de Holden. Estaba en una quinta y me quedaba cerca y estaba jugando con él. Yo conocía al hermano, había jugado en algún torneo con el hermano. Y bueno, se dio la posibilidad de que Lucho vino para el bingo donde estábamos jugando y bueno, yo ahí lo conocí. Bueno, fue una de las cosas más lindas que me pasó en los últimos tiempos. Nos hicimos amigos muy rápidos, es un pibe extraordinario, aparte de un muy buen jugador y bueno, ahí fue como nació la amistad. Nos empezamos a conocer en las mesas vivas, ahora, calculo, tres, cuatro años. Vino con un amigo y bueno, él te impresionaba por su forma de ser, es tan tranquilo, tan agradable al trato, que empezamos a trabar amistad enseguida. A Walter lo conocí cuando empecé a jugar, en el 2000, calculo que ahora sea en el 2006. Sí, sí, en el 2006. Fue uno de los primeros, apenas empecé a jugar, fue uno de los primeros que me hice amigo. Juega con él y me dijo, hay un torneo, vamos a jugar un torneo que vale 1700 pesos. Hay forma que yo pueda jugar ese torneo a Walter, le digo. Y me dijo, no, no, vení que, ni nos conocíamos, o sea, de jugar solamente, vení que te lo pago yo el torneo, me dijo. No, 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 yo le digo que no, sí. Insistió, insistió y me llevó a jugar el torneo y me lo pagó él el torneo y lo gané yo el torneo. Había 65 personas y lo gané. Para mí fue una acción muy buena porque casi nos conocíamos y desde ahí nos hicimos muy amigos con Walter. Un conocido me invita a una partida un poco más fuerte y dije, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Cuando llego, imaginate, yo tenía lo justo y necesario. Entro y ya el ambiente era otro. Gente mucho más grande, era otro perfil y entre ellos estaba Luciano. Román, la primera mesa que jugó, yo estaba en la mesa. La primera vez que jugó, que él vino, era la primera vez para él, yo estaba en la mesa. Éramos los dos más pibes de ahí, éramos dos o tres chicos, sabíamos de la edad. Después el resto era gente un poco más grande. Noté que Lucho ya era un jugador distinto que estaba por arriba de la media. Jugábamos en un lugar donde en general ganábamos los dos, pero nos cruzábamos mucho. Íbamos a fondo y nos queríamos ganar. Y también está ahí un poco el ego, ¿no? De querer ganar. Yo mismo no me acuerdo ni la... Si él estaba trabajando también, los dos necesitábamos ganar. Hasta que un día nos fuimos juntos, creo que yo los llevé a él, porque él era de zonodesto igual que yo. Y empezamos a hablar y empezamos a descubrir otras cosas, que nos llevábamos bien. Y nos empezamos a hacer amigos. Y de empezar a jugar así a fondo ya tratábamos de no cruzarnos. Sin hablar nada, nosotros como que nos dejamos de cruzar. Por una cuestión de amistad y por una cuestión de que el nivel de juego era parejo. Los dos teníamos más o menos la misma idea, la misma forma de juego. Y para qué nos íbamos a estar cruzando y matándonos entre nosotros, si por ahí había otros jugadores en la mesa que le podríamos sacar más ventaja. No se habló nada, nunca hablamos nada, pero no nos cruzábamos tanto como en un principio. No nos estábamos matando. Corriendo el año 2006, que era un poco los comienzos de todos en este deporte. A mí me invitan a una partida de amigos. Tengo la fortuna de conocerlo a Lucho en esas partidas. Siempre Lucho se destacó, bueno, en general siempre es callado, humilde. Pero bueno, hicimos muy buena onda enseguida porque es muy buena gente, muy buena persona. Y además siempre cuando habla, él te dice, habla poco pero te dice la palabra justa. El flaquito Pano fue uno de los que más me enseñó porque él tiene todo el tiempo de hablar y explicar y explicar todas las manos. Y yo empecé a darme cuenta que todo lo que decía llevaba coherencia. Y lo escuchaba, lo escuchaba y fue uno de las personas que más, de los que más aprendí al principio. Éramos unos 30 personas que nos juntábamos a jugar. Que íbamos, nos juntábamos de luna a viernes y iban 10, 10, pero éramos un circuito de 30 que él estaba. Si bien tenía ideas, él no hacía mucho que jugaba, jugaba un estilo muy conservador. Y bueno, era un jugador ganador, pero cometía algunos errores de principiante. Entonces yo se lo señalaba principalmente porque me interesaba que progresara. Lucho tiene una de las ventajas que tiene que ha formado un equipo. Al margen de todos los que los queremos en el póker, ha formado un equipo con Gaby, con Adrián, que son gente de primera. Nos conocimos casualmente en una partida de póker, como lo podía ser de otra manera. En ese momento yo recién comenzaba a jugar y él ya era crack. En el bingo moreno se armó un grupito y que estaba Adrián también. Empezamos a juntarnos los martes a jugar en la casa de él. Yo estuve viviendo 4 o 5 años en un country, donde nos juntábamos regularmente todos los martes. Nos divertíamos mucho porque era gente que quería jugar con nosotros por el solo hecho de jugar con nosotros, sabiendo que al final de la sesión iban a perder. Ahí fue que nació la amistad entre los tres. Éramos muchos los que íbamos a jugar, pero nosotros tres nos hicimos muy amigos. Con ellos aparte compartimos un montón de cosas. Fuera del póker salimos, vamos a comer. Me acuerdo una vez que fuimos al cine y somos chicos de 12 años. Estábamos en el cine, toda gente grande, porque era a la noche y nos tocó unas filas separadas y nos regulábamos pochoclos, la gente nos puteaba. Pero bueno, somos así, somos un poco infantiles también. Luciano y yo y los demás chicos del team nuestro, obviamente no competimos en lo más mínimo, sería casi una locura. Es difícil jugar con amigos. Siempre, uno hace muy buenas relaciones en el póker, pero tiene gente que es muy amigo. Cuando me pasa eso, que me cruzo con alguien que es realmente amigo mío, no juego a fondo, esa es la realidad como juego con los demás. Con el tiempo de jugar juntos va generando una relación con todos de la mesa, con algunos más, con otros menos. Mismo pasás, hay veces que está, va hoy por hoy, estoy más horas con los jugadores en una mesa que con mi familia. Y a mí me tocó en esta última mesa final del barco, jugar el Hepsup con Román, que es un gran amigo mío. Y la realidad fue que dividimos. Antes de jugar el Hepsup, dividimos las ganancias. Igual jugamos, porque había un ranking, uno quiere siempre ganar, porque la foto es muy importante para nosotros, pero la plata la dividimos, porque es difícil jugar por plata con alguien que uno quiere mucho. Viene y me dice, vamos a cruzar un 10% y te digo, ¿por qué? Yo voy a llegar a mesa final, pero vos lo vas a ganar el torneo, me dijo. Y bueno, cruzamos, se dio que salimos bueno primero y segundo, repartimos la plata, así que lo del porcentaje queda obsoleto. Pero bueno, una alegría terrible haber podido compartir con él una mesa final, que somos dos jugadores. Yo me crié jugando con él, con él, con el Flacopano. Venimos jugando juntos desde hace cinco años. Y poder concretar todo lo que trabajamos juntos todo este tiempo, llegar y plasmarlo y quedar en una mesa final junto y quedar primero y segundo, es soñado. Me dio la misma alegría que lo gane él que si lo ganara yo, como si jugara un Hepsup con mi hermano. No hay forma de que yo le mueva una ficha a Lu, y creo que él tampoco a mí, como a ninguno de los amigos. Es parte de los códigos que tenemos. No es que vayamos a sacarle ventaja del juego, pero es algo que entre nosotros eso nunca va a pasar. Con Adrián compartí dos mesas finales en Madero. En una fue muy raro, porque cada vez que él subía, yo siempre tenía mano y terminaba soltándola para no jugar contra él, y lo mismo le pasaba a él. Fue en el torneo que yo gané, en el segundo torneo que gané en Madero, que él salió cuarto. Me acuerdo que he tenido mano Manón, y Luz estaba en acción, y la tiré, y después hablando, él también me dijo que una mano donde él era Luz Grande, y yo se la fui a buscar, tenía mano genuina. Y me acuerdo que fue muy difícil porque nos pasó a los dos, fue mutuo. Cada vez que uno subía, el otro tenía mano, es difícil ligar cuando quedan pocos, y hay que aprovecharlo. Y bueno, teníamos que, en ese momento sabíamos que ni yo lo iba a eliminar a él, ni él me iba a eliminar a mí, y no nos íbamos a cortar el sueño de poder ganar el torneo. Y bueno, fue difícil jugar esa mesa. Y con esto del póker nos volvimos a unir después de un montón de tiempo, y nos vemos mucho, hablamos mucho. Estábamos en el mismo lugar, pero en distintos, en la misma agencia, pero en distintas oficinas. Y Diego vete a computadoras y apenas empezó a jugar al póker. Lucho era muy chiquito, y bueno, yo era importador de computación, y traía muchas computadoras, y Lucho quería tener una computadora, sea como sea, y me pidió si le podía hacer un plan de pago, y sé, ningún problema, Lucho. Le pagué la primera cuota, y cuando le pagué la segunda cuota, me dijo, no, no me debes nada, me dijo, el pido árbol, lo digo. Dijo, cuando te hagas rico, cuando seas una estrella de póker, me la pagás. Lo único que pido es que ahora me la pagues, con todo esto que está ganando, nada, nada, todo bien, Lucho. Y bueno, eso siempre me había acordado, porque esos gestos uno no se tiene que olvidar nunca. Con mi hermano, con Gaby, con Adrián, alquilamos una quinta, todos juntos, estuvimos todo enero ahí, y con Adrián competimos mucho ahí entre nosotros, y jugamos 10 heads up, a ver quién ganaba, a ver quién ganaba más. Bueno, Gaby, Lobalbo y yo somos más pasivos, más calmos, y la pelea era entre Adrián y Luciano, ¿viste? Era capaz de empezar a las 10 de la noche, hasta las 5 de la mañana, jugando heads up, ellos dos, para ver quién le ganaba a quién por nada, y le ponía más ímpetu a ellos que a un torneo en vivo por 100.000 dólares, o sea, algo comiquísimo, pero siento una pasión especial por el póker, ¿viste? Aparte le gana, y sinceramente, que no se enoje a Adrián, que lo quiero mucho, pero tiene Dijo encima de Luciano, y lo castiga, y lo castiga, ¿viste? Ya habíamos tenido desafíos anteriores online, y yo había tenido bastante suerte. Y es muy difícil jugarle, hay que tratar de jugar con cartas buenas, porque no vas a ver nunca dónde está parado, Lucho tiene decisiones muy buenas todo el tiempo, y es un tipo que te está leyendo siempre. Íbamos 3 a 0 a favor de Lucho, y abandoné, porque ya no lo podía remontar. Bueno, creí que había sido eso, me fui muy enojado en ese momento, con mi actuación, y lo peor de todo fue cuando llegué al barco. Cuando llegué al barco faltaban pancartas, nada más, le había dicho al barco entero que me había ganado el GESAP. Si bien no era gran cosa ganarme a mí, lo más rico de todo eso era poder contarles a todos que me había ganado, que había ganado él y todo el mundo verdureándome. Fue muy divertido porque se lo conté a todo el mundo, y él se enojaba que él lo cuente, pero por lo único que jugué eso es para contarle a todo el mundo, nada más.